Hubo muchos accidentes en el fin de semana, sobre todo el más importante que ha resaltado es con la víctima fatal en Atos Pampa, un accidente por alcance de una motocicleta contra una camioneta, donde en la motocicleta se conducían dos personas, él la acompaña antes de eso, terminó perdiendo la vida casi instantáneamente, y la otra persona sí ha sido derivada a Río Cuarto para una mayor atención. No tenemos el parte de hoy, hasta ayer estaba en estado inconsciente, pero con una leve evolución según el parte médico. Por otro lado también en Villa del Lique, en ese tramo, quizás mucha circulación también por la caída de agua en el vertedero, también se produjeron ahí accidentes. El fin de semana hemos tenido mucha concentración de gente en el valle, mucho tránsito, poca estadía, pero mucho tránsito. Y sobre todo en la parte del vertedero se ha ralentizado bastante la circulación, hemos tenido que montar operativos especiales para destrabar un poco. Mucha gente se quería sacar la selfie con el agua, estacionarse donde no debía, y bueno, eso ralentizó bastante, que después la gente trata de recuperar sus tiempos en otros tramos, y bueno, esto nos ocasiona seguramente los accidentes. Y sí hemos tenido en muchos puntos del valle accidentes de distintos tipos, distintos tipos de gravedad, que no han pasado de los politraumatismos o alguna fractura expuesta. ¿Hubo robos en estas últimas jornadas en la zona? Sí, sí hemos tenido y han sido víctimas más que todo las viviendas sin habitantes, las casas de veraneo. Por ejemplo, ayer en la cumbrecita, la casa del Peñón del Águila, ahí ingresaron a una vivienda, un poco confuso, sacaron un televisor, un microondas, y después en Villa del Dique también sacaron otro, creo que sí en Villa del Dique, sacaron otro también, otro televisor y un microondas de una casa también de veraneo. ¿Sin moradores en estos dos casos? Sin moradores, todos sin moradores.